Hola chicos, aquí Carta de Cadena. ¿Os acordáis que estábamos aquí sirviendo el té al grupo? Y nos faltaba la taza de morada. Pues estuve pensando... ¿Y por qué no miré aquí abajo? Es que es un poco... Vale, ya miré en el otro también, no hay nada. Vamos a terminar de servir aquí la taza. Y veamos qué pasa ahora cuando sirva la siguiente taza. Ah, mírate, ahí está. Eso es lo que yo quería. El enano ese es el único que está apreciando cómo es debido el té. El té no solo se bebe. Se disfruta la fragancia. Vamos a ver si con esto ya podemos rescatar al perro. Aunque sigo sin entender para qué voy a necesitar un espejo. Toma caramelos explosivos. No hace gran cosa. Pero le tienes que lanzar el paquete entero. ¿Por qué solo le lanzas uno? Ah, que son guijarros explosivos. Voy a ver si puedo intentar utilizar los guijarros explosivos con la botella de cola que había por ahí. Y hacer una bombandante. No, parece que la cola no puede ser usada. De ese modo. Vale, pensemos. ¿Para qué me haría falta un guijarro explosivo? Una maza y un espejo. Quizá el guijarro lo tengo que lanzar en la cueva. No, es que estas zonas ya las exploramos. Con esto no podemos interactuar. ¿Ya? Lo único con lo que podemos interactuar de algún modo es o la puerta o el salón. No, no sirve espejo para ninguno de ellos. Lo digo porque aunque es una solución rara... Algo nos está fallando. ¿Igual tengo que utilizar la cocina? Oh, esperad, la tetera. Igual tengo que utilizar la tetera. A modo de granada. Llenarlo con unos guijarros explosivos y luego lanzárselo al... No, parece que no puedo interactuar con la cocina. ¡Hombre! O sea que... Ahora sí que me ayudáis. ¿Y eso qué es? Parece que son... Bueno. Me imagino que ahora la cuestión es que la gelatina se beba la Coca-Cola, que se vuelva de Coca-Cola. Bueno, yo digo Coca-Cola por ser la marca que reconoceréis, pero cualquier de cola ya sirve, ¿eh? Al fin y al cabo eso es marca blanca, como quien dice. Veamos. ¿Esto qué es? ¿Cómo se llama, eh? Líquido carbonatado negro. Líquido carbonatado negro. A ver, ¿qué es lo que pasa? Ah, vale. Que me imagino que la gente seguramente se pondría... ¿Eso es un avión? Es que me estoy imaginando la gente volviéndose loca, en plan, para abrir el mecanismo de la puerta cuando en realidad solo hay que tirarte la planca. ¿Que hay que sentarse en el trono? Ahí parece que hay zapatos. El espejo, el espejo. Ahora he sido yo que he sido demasiado lento. Pero, a ver, el espejo hay que utilizarlo para que se vea a él mismo y entre en conflicto. No sé, ahora soy más rápido. Ah, te pillé. Ah, pues no, resulta que es para congelarse a sí mismo. ¿Eh? ¿Entonces qué hago? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Ahora es cuando me tengo que llevar al perro, supongo, ¿no? Igual, esperad, ¿y si utilizo la maza directamente? Pero utiliza la maza, si le estamos viendo los pies. Igual, tengo que utilizar el espejo varias veces. No creo, porque me parece que después de la primera... All I want is some quiet and peace. Now, you give my attention. You're in. Hay que salir por patas, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué pasa? Ah, vale, la tengo que levantar yo. Ah, vale, la tengo que levantar yo. ¡Princess! ¡No! ¿La hija quería fugarse de casa? ¿La hija quería fugarse de casa? Ahora resulta que la hija se estaba escapando, o sea que igual la hija en realidad tiene una enfermedad y ahora vuelve la madre pero estamos viendo aquí como un... La hija se escucha a sus padres. La hija se escucha a sus padres. La hija se escucha a sus padres. Al final con la tontería me he pasado al juego. O sea, alucinad. Like si os ha gustado el vídeo. Compartid con los amigos si os ha gustado la historia, los puzzles y demás pues que puedan ver los vídeos. Y acordaos de suscribiros si todavía no estáis suscritos al canal. ¡Oh, qué bonitos! ¡Ah, esto es lo del Kickstarter! ¡Mola! Carlos, no sabía que era un proyecto apoyado por el Kickstarter. Lo digo porque si, por lo que sea, hubieseis ayudado con el Kickstarter, aquí saldríais. Vale, me voy a esperar. Estoy viendo que hay bastante gente que ha ayudado. Quiero ver qué tan larga es la lista. Hay que admitir que el juego entretenido está. Vale, realmente está bastante bien. A ver, lo típico. Hay un par de cosas que dices... Vaya, hombre, no me he fijado. Pero cuando pensáis en ello, está bien. Vale, es lo que me imaginaba. Parece que sí, que efectivamente es la historia del creador del juego. Creo. Corregidme si me equivoco, pero... Ha estado bien. Y nada, chicos. Nos vemos en el próximo juego. Encadenados a mi canal.